Buenas a todos papachitos, continuamos en Final Fantasy 1 En el capítulo anterior conseguimos activar el cristal de la tierra Y ahora vamos a ir al siguiente pueblo Como podéis ver os enseño donde estoy Me he venido a esta parte de aquí Que para poder acceder allá Tenéis que rodear por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y por aquí Y entonces saldréis, ¿veis? El ratón Bueno, pues entonces voy a bajar Y por aquí debe haber un puerto Aquí Voy a bajar aquí Y vamos a rodear las montañas Hay que rodear todo esto Y hemos llegado Lago creciente Voy a echar un vistazo a las tiendas Poción, ultra poción Que no tenemos ninguna Voy a comprar Dos Éter Cola de fénix Tienda de lona Ok ¿Qué más cositas hay por aquí? Tienda de armadura Escudo de... Ah, tengo... Tengo 7000 de oro Es 8000 Escudete Creo que Alpha no lleva escudo Voy a comprar un... Un escudete A ver No, no llevaba Yelmo Y guantes Antes de seguir comprando Quiero ver también las armas Y eso Tengo que dar la vuelta Ahí ¿Esto qué es? Ah, esto es para Cuando se nos muere alguien Poder resucitarle Eh, no me dejan Tengo que dar la vuelta Por aquí Vale, aquí tenemos Flexi Que es piedra Estado piedra Saca el grupo de las mazmorras Coraza más Aumenta la defensa del grupo Está carísimo 13.000 Impis De momento no voy a comprar nada Está todo muy caro Mira, electro más Muerte Sismo Y shock Vale Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? La tienda de armas Espada 3.100 Martillo Y un hacha A ver ¿A qué? 25 10 de puntería Hmm Creo que me voy a comprar A mí Me voy a comprar esto Y de momento Lo voy a dejar así Ah Mira, estaba buscando El camino para pasar por ahí No lo veía 12 sabios somos Hemos llegado a estas tierras Guiados por estrellas y profecías Existen cuatro grandes cristales En este mundo La luz que alguna vez brilló Dentro de ellos Se ha apagado Los cuatro demonios del caos Están construyendo el poder De los cristales Y se han adueñado de él Fuego, tierra, agua y viento Esas son las fuerzas Que rigen nuestro mundo Las cuatro fuerzas Se nutren de los altares Que he repartido por el mundo Derrotad a los demonios Que se han asentado allí Y colocad vuestros cristales Sobre cada altar El cristal recuperará Así su brillo Los cuatro demonios Quieren dominar El mundo actual Y del pasado El demonio del viento Apareció hace 400 años Y el del agua 200 años después Juntos devastaron La civilización del norte El demonio de la tierra Es el responsable De la putrefacción de la tierra Cuando el demonio del fuego Aparece todo arde en llamas Cuando los cuatro cristales Vuelvan a brillar Volved aquí Todo os será revelado Traednos la luz De los cuatro cristales Guerreros de la luz Solo vosotros podéis hacerlo El volcán del monte Gulgui Está al oeste de este pueblo El demonio del fuego Durmió años en sus túneles Pero ha despertado 200 años antes del tiempo Derrotadla antes de que El fuego acabe con el mundo Bien hecho Guerreros de la luz Habéis derrotado Al demonio de la tierra Y habéis devuelto La luz al cristal Desgraciadamente Esto ha llamado La atención Del demonio del fuego Que debía dormir Otros 200 años Tomad esta canoa E ir a enfrentaros El demonio En el monte Gulgui Hemos obtenido Una canoa Yo soy Luca Veo un ciclo de ira Y una luz Tenue Persiguiendo un destino Nuestro futuro Depende de salud Bueno Ya hemos Conseguido la canoa Así que De momento Ya no vamos a hacer Nada más aquí Aparte de que Tengo que conseguir dinero Para comprar Esas cosillas Que me he dejado Y antes de ir A A lo siguiente Que sería Creo que es esto Esto de aquí Es el El monte Gurgui Y esto de aquí arriba Es una cueva A la que Quiero ir Espera Tengo que volver No puedo ir Por ahí Voy a coger el barquito Y voy a ir A otro puerto Que hay por aquí Cerquilla Es este Creo que es Vale Si Ahí vemos Con la canoa La verdad Es que no recuerdo Si aparecían Bichos No Para arriba Por aquí A ver ¿Dónde estamos? Nos estamos Eso es Esa cueva Que está ahí abajo Y Aquí Me quedó Esa canción Aquí Aquí está Mucho cuidado Con las Porque si veis Está el suelo Arietado Si pisáis Caéis Así que Voy a ir con cuidadito A ver Que hay aquí Ropa Vale Y ahora Vamos a coger El otro cofre Eso de ahí En el centro Esa piedra Es importante Porque creo Que no lo he dicho Al principio Pero Vamos a Hacerlo Del cristal Del fuego Un poco más adelante Ahora quiero Ir a por el barco Volador Y para ello Necesito No puedo coger Ah si por arriba Necesito Ese cristal Espada Y me voy a tirar Por aquí Ah vale Esto hace daño Ah Dragón blanco Voy a echarle Una curilla Yo no tenía cura más Bueno cura Solamente Y un Piro más Uy Alfa Va Buah Cuatro mil Guiles Mucha experiencia Armadura Y guantes Y guantes Voy a ver Que hay por aquí Creo que No hay nada Aquí Si por aquí Si por aquí No hay nada Por aquí Eter Este cofre Esto que da la vuelta A ver 10 mil 10 mil guiles Mucho cuidado Con la gretecita Esa que hay ahí Nos caigáis Sin coger esto Saco a dormir Y ahora sí Y ahora podemos Cogerlo La piedra Levi Bueno pues ya Salimos de Este sitio Horrible Estamos justo Enfrente De la sala Esta Donde Estaban Los tres Cofres Y la Gritecilla Para llegar A la piedra Si seguís Por aquí Por la derecha Hacia arriba Llegaréis Aquí a la salida Esta escalerita Ahí está Fuera Bueno ahora Tenemos que Volver Aquí ¿Cómo se llama Esto? No me acuerdo Ahora de De la ciudad Pero aquí Vaya Tenemos que Volver Aquí Mirad Si vais Por aquí En la ciudad El pueblecillo Es esto De aquí ¿Vale? Entonces Automáticamente Pasáis A llevar La Kanoa Bajáis Y por aquí En el desierto Este que hay aquí Desierto Ryukano Y nos va a estar 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 Y ya tenemos un barco volador Y ahora puedo volar Podemos ir con el barco volador más rápido a los sitios Está muy guay Bien, pues lo siguiente, ya que tenemos el barco volador Vamos a mejorar a los personajes Si miramos el mapa, podemos acceder a los continentes que tenemos por aquí arriba Así que vamos a ir a este puntito que hay aquí Este de aquí Y mirando el mapa Que me pierdo Creo que estamos en el desierto gigante Y es para acá A ver dónde estoy Un poquito más Aquí Bueno, me dejan aparcar aquí el barco volador, ¿en serio? Al final he tenido que venir a por el barco Porque es que es imposible, no se puede aparcar por allí Así que nada, luego Tendré que venir por la fuerza, por el barco Para ir a lo siguiente Así que nada, vamos con el barquito para allá A ver si puedo aparcar aquí Vale, guachi Y ahora sí podemos acceder a este sitio Ciudad del reto Veo que portan la corona En efecto, su fuerza es indiscutible Muy bien, les concederé el derecho a someterse a las pruebas Adelante, siéntese en el trono Su valentía será puesta a prueba Si ahí en usted es verdadero valor Aquí podremos comprobarlo Y se va Después tenemos que ir A ver si ponemos algo de aquí Sí, sí, por aquí ¿Tengo que sentar? Vale, vamos a ver esto qué es De transportadores Aquí, este Aquí solo hay uno A ver, ¿qué hay por aquí? Uno Pesillo bajo Ah, guanteletes Voy a... Este A ver, ¿qué hay por aquí? Vara sanadora Uh, a ver Aquí Pensaba que era algo pro Guantes de acero Estoque de hierro Y placa de ruiz Allí hay un cofre abierto Guiles Cabaña Aquí no hay nada Está vacío Y... 7.340 guiles Obtenéis una cola de rata Esto era lo que necesitamos Estamos en el principio Bien Bueno, pues nos vamos de aquí Y ahora voy a ir a por el barco volador Vamos a... Donde estábamos antes Pero esta vez un poco más... Hacia la izquierda Vamos en busca de... Bahamut Para que nos... Eh... Bueno No digo nada Mejor Ya lo veis Vamos a ir a las islitas estas que hay aquí Perfecto Voy a entrar en esta cueva Cueva del dragón Tenemos dos dragoncitos aquí Esta es la cámara de Bahamut El rey dragón Ojo con lo que decís El rey dragón mira en el alma de la gente Para saber quién es de verdad valiente Y aquí tenéis a Bahamut Hace ya mucho tiempo que no llegan hasta mí Hombres valientes Creo que su valentía es digna de ser tenida en cuenta La cola de rata que traen es un claro símbolo de valentía y fortaleza Así se hará Les conferiré títulos más acordes con su valor Bien 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 Y ahora mirad Ahora en condición lo pondrá seguramente Sí Haya ha pasado a ser caballero Alpha ha pasado a ser ninja Eh... Rinca bruja blanca Y Saku Brujo negro Oh Como molamos Creo que ya vamos a Bahamut No me hice nada más Restablecer la armonía de los cristales No, ya está Tiriri Tiriri Pues nada Me voy Me voy ya de aquí Y me pondré Creo que me pondré a mirar si hay alguna cosilla más por los demás Los demás cuevas Yo creo que en esta no... También se llama cueva del dragón ¿Qué dices tú? ¿Habéis hablado con Bahamut, nuestro rey? El rey dragón otorga honores a los valientes Claro, no me ves Creo que en esta no hay nada Pero de todas formas hay más cuevas por aquí Así que me pondré ahora a revisarlas Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!